Significan, el centro de Varinaga por atrás de todos, la baja Albarracín, se acaba esbutón y despeja después finalmente, Bianchi, hacia un costado, Albarracín que le vuelve a meter, el rebote y está Lucete que no puede, goool, goool, narese, goool, goool. Y Guaraní Antonio Franco, a los 39 minutos del primer tiempo, llegó Narese, perfectamente habilitado para vencer a Lucete y ahora, gana la franja, como local en Posadas, Guaraní 1, Atlético Tucumán 0, lo firma Narese. Y esto es fútbol, ustedes saben, este deporte es así.